Una iniciativa del gobierno de la provincia, hemos firmado un convenio con el Ministerio de Planificación e Infraestructuras junto con el IPB en el marco de este laboratorio de vivienda que se ha conformado en el ámbito del IPB que nos va a permitir avanzar en la ciudad de Mendoza con la construcción de un primer prototipo de vivienda sustentable que no solo se queda en eso, esto va precedido de un proceso de capacitación de vecinas y vecinos del lugar que van a tener la posibilidad de adquirir unas habilidades o oficios en la construcción de este tipo de viviendas responsables y que va a haber reflejo en poco tiempo en la primera vivienda ahí en el barrio Flores Olivares. Con esto damos respuesta a distintas demandas, una la necesidad de vivienda que existen en los sectores más vulnerables, por otra parte generar empleo a través de la capacitación en estos oficios que esos vecinos del lugar tengan herramientas para valerse de sí mismos y generar sus propios ingresos y además ir consolidando este tipo de viviendas sustentables que están en sintonía con otro de los ejes de gestión de la ciudad que es el del cuidado del ambiente. Así que muy contentos, es un proyecto que se enmarca en la ciudad sostenible que nosotros planteamos con desarrollo económico, generador de oportunidades para estos vecinos que se van a capacitar, con inclusión social porque van a ser vecinos que van a tener su vivienda con acceso a los servicios básicos y también con el cuidado del ambiente que es tan importante para garantizar calidad de vida no sólo allí en ese barrio sino en la ciudad, en la provincia, pensando ahora en las futuras generaciones. Esto también en un contexto de crisis es importante para reactivar la economía. Sabemos que la construcción reactiva la economía y que vecinos de los sectores más vulnerables de la ciudad puedan adquirir estas habilidades o capacitarse en estos oficios, es muy importante, hace la dignidad humana y seguramente en unos meses va a estar garantizando el ingreso para ellos y su familia. Así que es un proyecto de triple impacto que vamos a acompañar fuertemente desde la ciudad y ojalá este prototipo, esta primera experiencia se pueda replicar en distintos puntos de la provincia. ¿Se conoce cuántas personas serían las beneficiadas en cuanto a vivienda y el trabajo? En una primera instancia la capacitación va a alcanzar a 10 personas, son vecinos del barrio, eso es importante también, ese trabajo territorial que ya venimos haciendo en un contexto de pandemia donde hemos atendido muy fuerte la situación sanitaria, estando cerca de los vecinos y también atendiendo las necesidades alimentarias con un trabajo fuerte que se ha venido haciendo allí en el corazón del barrio Flores Olivares, en el Nido, Núcleo de Innovación y Desarrollo de Oportunidades que de esta manera con estas capacitaciones vuelve a retomar su espíritu, su objetivo que era justamente realizar capacitaciones para generar oportunidades, así que estamos muy contentos.